Nuestra labor en el mundo es dejar lo mejor de lo que lo encontramos. Por eso en este capítulo conoceremos todas las dinámicas e iniciativas que tiene la Universidad Pedagógica para crear conciencia ambiental y así acciones que transformen. La Catedral Ambiental y ante todo también los principios que ha orientado la construcción del eje de formación y sustentabilidad es sensibilizar. Creemos que es posible respetar al otro, al otro organismo, al otro ecosistema, creernos el cuento de que el río también tiene derechos. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 25 de octubre, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.